JMR Solutions se creó para solucionar los problemas asociados a la deshidratación por estrés térmico laboral. El problema. Cada verano, la combinación de temperatura húmeda y trabajo físico en el lugar de trabajo suele provocar síntomas de estrés térmico y enfermedades como calambres musculares, dolores de cabeza, mareos, fatiga extrema y náuseas. Trabajadores de la construcción, operadores de maquinaria pesada, obreros de la construcción de carreteras y muchos, muchos otros, se proporcionan cajas y cajas de agua junto con bebidas deportivas recargadas y paquetes que pueden causar más fatiga e hinchazón. Es importante aumentar la ingesta de agua cuando se trabaja en condiciones de calor extremo, pero el agua no sustituye los electrolitros que se pierden a través del sudor, la orina, el trabajo físico, los malos hábitos alimenticios y otras bebidas deshidratantes que contienen cafeína. ¿La solución en qué consiste? Gotas de rehidratación rápida. Te rehidrata rápidamente como los fluidos por vía intravenosa, aliviando la fatiga, los calambres musculares, los dolores de cabeza y otros síntomas relacionados con el calor, sin azúcar ni aditivos. Solo electrolitros de rápida absorción, sodio, potasio, cloruro o magnesio, que pueden agregarse al agua o a cualquier líquido para aumentar los niveles de hidratación un 98% más rápido que con agua sola. Usos sugeridos en el lugar de trabajo. Añadir de una a tres gotas por cada 30 mililitros de agua durante el día para obtener un impulso adicional de hidratación y revitalización para saciar la sed. También puede tomarse en una toma concentrada y luego beber agua para aliviar rápidamente los calambres causados por el calor y la fatiga extrema. Los médicos recomiendan beber al menos la mitad del peso corporal, en libras, en onzas de agua al día. Pero los ambientes de trabajo que tienen mayores niveles de calor y esfuerzo podrían requerir más. ¡Gracias!